Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte y no encontrarte el modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío, aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo